Hola y bienvenidos fans de Leviagames, el Leviato estamos aquí en Death Stranding, continuando donde lo dejamos Tenemos que llevar todavía a mamá con su hermana, así que va a salir un poco de correo porque creo que tengo alguna historia por aquí Eh, no, correo Peter Englert, otro video de petición de pizza, hijo de puta El mismo, estoy coincidiendo completamente a mi mujer, me voy a comer a mi mismo, ¿verdad? No me he reposado a mi incesante impudicia, pero ¿cómo podrá hacerlo? Es precisamente natural que en nuestro salario aniversario intente procurarme uno de los incomparables manjares que solo usted puede proporcionar He dicho uno, pero si además se ha atrevido para que nos traiga dos, si puede llegar que su cuda sería probablemente mágico, para que lo deje de los canjeros del declive Y eso es lo que cultiva el trigo para la masa y se han tomado de detalle en las botellas y magnífica cerveza Gracias, como siempre, de verdad, es un santo Charles Kahn, algo brillante en el cráter, o sea, no todo el mundo se ha soñado algo verdad también Desde que me di cuenta que estaba avalado en la isla de forma del continente, decidí viajar, fijar la mirada del horizonte Y ¿sabes qué? Me he estado mejorando, la gente empezó a llamarle Charles vista de águila y no se equivocan Pero es que es mucho más antes que nadie, ya no les quieren Muy objeto brillante en el cráter donde estaba a mi en el Not City Quiero investigar, pero no tenemos a nadie de bridge en la zona que se ha podido echar un vistazo Eso es un objeto de los de... de los de... tal Pero bueno Un disc por un portavoz muy ideal Le doy que acepte mis subidas, disculpa, más sincero agradecimiento Una vez más, su compartida de habilidad, manda entrega de pizzas, pasado prueba con... vale Mi silla siendo como almas llenas de decoro, estaba deseando presentarse ante usted de forma holográfica para expresar más... Es verdad que no ha aparecido a nadie Lamentable de desconocer los rudimentos más básicos de la tecnología Yo mismo había salido para procuraros ciertos recursos vitales porque fui capaz de identificar el periodo en su nombre Las circunstancias hospitales, tío, 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 tío... Es que no sé qué historia dice esto No sé qué polladas pone, pero bueno, es un robot Tenemos unas cuantas de estas Un, dos, tres, cuatro, cinco Pocos, ¿eh? ¿Se han tenido en cuenta todo lo que hay? Ah, no, hay diarios también Bueno Consejos, eh... Consejos vendo que para mí no tengo Pues... yo qué sé El cordón umbilical del U.V. y alguna historia más Un montón de consejos de estos Y entrevistas, vamos a leer algo, creo yo Alguna chiquitita El chatarrero Increíble que este era lo de arena, ¿verdad? ¿Ves cómo la arena fluye hacia arriba? Vente hay partículas quirales, por eso se mueve así Y mira la forma, tan elegante, tan delicada Como la chica que lo fabricó Me cuesta creer que sea de este mundo Pero lo fabricaron unas manos humanas, sí Era una locura, ¿eh? No me extraña que Sound of City Todo el mundo conozca su trabajo Puedes imaginarte cómo me sentí cuando me lo dio Supongo que podría decirse que es un regalo de agradecimiento Me pidió que le ayudara a arreglar una cosa Y me dio esto a cambio, ¿sabes? He trabajado por toda casa Todo lo largo de los años Pero ninguno de mis clientes había hecho nada por mí La mayoría te dan un par de me gusta y ya está No me entiendas mal Los me gusta no tienen nada de malo Pero es indiferente Cuando me dio el log supe que quería estar con ella Pero no llegó a pasar nada Los míos no son el amor y las relaciones No tengo lo que hay que tener La gente me da un poco de miedo, de verdad Pero aunque no pueda estar con ella A menos que esté rollo de arena Bueno, hemos leído una Yo creo que es suficiente Así que yo creo que ha llegado el momento De continuar nuestro viaje Y creo que no voy a pillar nada Porque no hace falta Porque ahora vamos a... Espera A ver si hay alguna de estas que podamos hacer de camino Ahora vamos a... Esto no hace falta ir por ahí Ahora vamos a Mountain North City Vamos a ver si hay algún encargo para Mountain North City Que no creo Claro, este es el de la puta pizza Ah, no Recuperación por tal hecho he perdido Bueno, no puedo hacer esto todavía Esto es para la granja Y esto es para... Incineradores Y este está en curso ¿Cómo que en curso? ¿Cómo va a estar en curso? Voy a fabricarme unas bóticas Porque tengo las botas reventadas Y creo que lo demás ya está Porque no he gastado nada Ah, enganche para botas Vale Otra persona ha usado un camino que has abierto Para Mountain North City en algún momento habrá que dejar el coche Pero bueno, no pasa nada No se ha llevado hasta aquí, pero... Yo creo que más o menos ha cumplido ya su cometido De hecho, esto es todo... Esto es todo agua Esto no se puede... Oh, hay autopista Ah, no Pero la autopista es la que va de vuelta De ida no ¿Verdad? Esto termina aquí No tengo... Porque si tengo mierdas Cerámicas y metales A lo mejor sí que puedo Pilar la asfaltadora Un poquito al menos, ¿sabes? Vamos a chequear Pues yo creo que aquí no tengo nada Estoy bastante seguro que aquí no va a haber... No va a haber ni mierda Pero bueno Eh... Claro Tengo todo esto que me lo dejé Ah, no, no, no En la carpeta ya tengo esto Eh... Claro No, pero... Wait Puedo reclamar materiales Puedo reclamar Solo uno Puedo reclamar todo esto Eh... Podemos meterlo todo en el vehículo Y podemos irnos a... A construir Mamá completamente ajena Salgo de espaldas Para que me viene mejor, ¿vale? No dejes de luchar Uh... Cuidado A ver... ¿Cómo va esto? Vale, lo tenemos ya Como quien dice La pregunta es ¿A esta distancia Me va a dejar considerar Que el vehículo está cerca de mí O no va a funcionar? Voy a creer que sí, ¿vale? Sí Eh... ¿Por qué no puedo echar resinas? Ah, porque es cerámica No es resina Eh... Un momento Espera, espera, espera ¿Lo tengo que dar todo? ¿No puedo...? ¿No puedo dividirlo? Sí, hombre Lo voy a meter ahí Faltan 600 metales Y... 500 cerámicas No lo olvides Casi todas las instalaciones Tienen materiales Que podrás solicitar Para fabricar estructuras Y equipo 600 metales Vale, son resinas Vamos a volver, eh Vamos a volver Vamos a construir Vamos a dejar esto Más o menos hecho Porque a... 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 A Mountain Knot Me parece un poco coñazo Subir Pero si podemos tener Un par de estas hechas Por qué bien que está Si me puedo usar esto Para ver si algún me taga O una cosa así interesante Vale Vale, entonces son... Son... Son cerámicas No resinas Ah, tendría que haberlo sabido Vale, hay una taquilla pública Seguro que hay alguna cosa Que pueda llevarme Bueno, son cargas perdidas Esto no es útil Son paradas No hay ninguna que vaya Para Mountain Para el norte ¿Cómo sabe el sitio Donde estoy? En distribución Al norte No Vale No pasa nada Eh... Uf, da igual Resinas 160 Este no tengo casi nada Hostia Ah, no Resinas no Cerámicas 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 480 Estos son 5 Vale Una de estas Una de estas Eh... Otra de estas Solo una Vale Pues otra de estas Y yo creo que ya Me quedaba casi nada De todo esto No me falta Cerámicas Impresionante Vale Eh... Ah, lo de los metales Me jode mucho, tío Tengo que gastar un montón En... Por haber pillado Las grandes Porque el sobrante El sobrante se... El sobrante se lo queda Todo devuelve Oh, mira Lo que hay ahí Todo menos Menos Centrarme Vale Vale Ok Si quieres que lo hagamos así Lo hacemos así Uy, lo has pasado por encima A mama Vale Vale, me vendría bien unos metales Por suerte para mí No va a haber ni unos No hay absolutamente nada En esta zona Está muerta Vale Me voy a tener que cagar en todo Ah, vale Está el coche muy lejos Perdón, eh Tiene que ir No se supone que así Está suficientemente cerca O a lo mejor no Probablemente no, eh Vale Eh... Coño, si hiciera mi cagar En doscientas Ah, no, como O no sé Bueno, esto está bien Y mientras es que no hay otra Tengo que meter una barbaridad más Porque cagué Y puse exceso Bueno Podría devolver No sé qué decir Bueno Para vosotros, jugadores Yo esto lo he hecho Con la esperanza De que Termine aquí Ahí está Mi hija de carretera Colega Ahí está Mi hija de carretera All in Pensaba que llegaría All in No puedo ni meterlo ¿Verdad? Quiero decir No, porque no me quedan metales No me hace ni la pena Increíble Bueno Ha estado bien Buena carretera Eh... Cago en la leche Vale ¿Cómo llego yo hasta aquí? Supongo que hasta aquí De aquí tendré que saltar Va a haber que pegar Un par de tiros No apetece ponerme a Pensar cómo es Ver un poco la aventura Eso es para que Reventarles en algún momento De hecho yo cruzaría ya Porque luego Luego es muy profundo Y no se puede cruzar El agua Luego es súper profundo Y... Lo tienes que hacer Mucho antes ¿Qué coño hay ahí? Hay algo ahí debajo de esa piedra Hay metales Más metales No había puentes No había puentes por aquí ¿No? Esto va a haber que hacer La labraba Un momento Vale Sobreviviré ¿Y ahora por dónde? Túrúrúrúrúrúrúrúrúrúm Vale, van a venir Van a venir de V Un momento Esto era con la G Con la H, con la T Zona de lluvia Literal Todo el ascenso está lluvioso Vale Toca vivir esto otra vez No me olvido Sí, ya me lo habías avisado No me olvido No me olvido No me olvido Hay un bebé No me olvido No me olvido No me olvido No me olvido nos hemos liberado es una victoria para abajo que para abajo he dicho han sido desaparecidos bajase del coche iba a seguir corriendo pero no o sea no me he bajado del coche vale son un puto huevo aquí es el más cercano es que no puedes hacerlo rápido o sea no puedes cruzar rápido si llevas el coche que es el asco tío que dices si llevas el coche pues te vas y ya está pero es que no puedes si intentas hacer eso te agarran el coche y te lo destruyen entonces si el bebé está ya en autotoxemia ah perfecto bueno si espera que aún puede mejorar esto como tengo muchas granadas tengo bastantes cosas vale no pasa nada no pasa nada poco a poco no pasa nada si no No pasa nada Vamos a eliminar el declive a hostias Esas son mis cosas Ese es mi coche Bueno, adiós al coche No pasa nada Un momento Ups Ups Au Oh, vaya, ese era mi fusil Por favor Perdona, ¿qué? Sí, sería mejor no dejar a matar el suelo ¿Qué sé? Ah, que me da buena cosa Es que no puedo dejar No puedo dejar la pesada de cadáveres O sí Vale, paciencia Ah, hagamos esto poco a poco, por favor Vale He perdido literalmente todas mis cosas No Vale, entonces Vamos a seguir haciendo esto Esto está siendo muy estresante No puedo llevar el fusil de asalto O lo tienes que dejar por la bolsa de cadáveres Vale, venga, va Un poquito solo, eh Tengo una opinión sobre lo de que mi coche ha explotado Vale, vale, vale Tío Tío Tío. Vale. Una vez más, permíteme decir lo que pienso de haber perdido mi coche. ¿Hay un coche aquí? ¡Ah, es mi coche! ¡Ha vuelto! ¿Cuándo ha vuelto mi coche? ¿Por qué ha vuelto mi coche? ¡Jesús! ¿Puedo cargar a mamá en el vehículo? No. ¡Oh! Me quiero morir, ¿eh? Pero muy fuerte, además. Bueno. Eh, en la mano tengo algo, ¿no? ¿Tú esta? Ah, vale, a mano. En fin. Me voy de aquí. Let's just ignore what has happened. Un segundo. Vale. Puede ser que se me cancele la partida que tenía hoy. Por decimoquinta vez consecutiva. La carretera es aquella, ¿verdad? ¿Por dónde va aquella carretera? Sube como por arriba. Nunca hay paquetes en la dirección a la que vas. Siempre son de donde vienes. Ah, perfecto. Tanto rollo y se me ha acabado la batería de esto. Y hay un puesto de... Ah, no. Esto es una asfaltadora. Bueno, pues... Pues hipercame. O sea, va a haber que abandonar este camión. Pues mira. ¿Sabes qué? Esta asfaltadora está a punto de llevarse un buen pico. No sé si nadie jamás va a terminarla. Pero ha llegado mi momento de vaciar el camión porque no tiene valor que me lo lleve. Si no, no lo voy a poder llevar. Así que... All right. Pues vamos a meter metales. Vamos a meter metales. Vamos a meter cerámicas. Vamos a meter cerámicas. Y ya está. Y quiralio... No quiero meter... No quiero meter todo mi quiralio. Por este sitio de mala muerte. Así que que se quede ahí. Y si alguien algún día quiere... Pues estaré encantado de... Haber aportado. O sea, claramente... La idea es buena. Porque no puedes hacer nada de esto tú solo. Tienes que hacerlo con alguien. Tenéis que ir dando un poquito cada uno. Nada de lo que tú des. Pero claro. No sé cómo estará hecho para que el juego entienda que si yo he puesto... No voy a poder cruzar esta movida. Espera, de hecho. Yo recuerdo cuando estaba en el... Ha llegado la hora de cruzar esa escalera. De utilizar esa escalera que alguien me ha... Con la cual alguien me ha bendecido. Creo que esa es mía. Escuchaba el latido del corazón de mi madre. Y... El del otro. Estoy bastante seguro de que esas escaleras de ellas... Esas dos escaleras son mías. ¿Cómo que si a mesas? Unidas aún antes de nacer. Pero intentaron separarnos. Con cirugía. La operación salió bien. Claro que salió bien. Pues esta es mía. Pero aún éramos una. Sabíamos que cansaba la otra sin tener que hablar. Vaya. Alguien... Alguien ha visto Basket Case. Fíjate. Alguien. Kojima ha visto Basket Case. Uf, qué pene más terrible Basket Case, eh. Mira, puedo seguir mis propios pasos. Calzado casi estropeado. Ahora mismo me preocupa cero. Bendito sea yo, eh. Por este camino de aquí. Que estamos a punto de seguir. ¿Cómo que termina aquí? ¿Cómo que todo el mundo podrá compartir lo que tenéis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis conectando a la gente? Sí, sí. Voy a seguir mi propio camino. Como las mulas. Siguiendo caminos automáticos. Un momento, espera. Perdón. Tengo que donde estar un... Juntos. No. No sería para tener controlada a la gente. Sería más bien para mantener la unidad. Y así podrían compartir los otros. Sería que se soplice para cambiar el borde. Con su ayuda, terminamos el diseño del cupido. Pero, tras el atajo... Vale, pues no sé. Y no se cancela la partida. All right. Pero ya no estoy sola. Vuelvo a sentirla. Uuuh, madre mía. Que mal golpe. Trigger warning de personaje. Seguro que se puede subir esa montaña. Pero es que me parece criminal. Bueno, hemos llegado. Solo me ha costado media hora. Ya bueno. Ya bueno. ¿Qué pasa que ya no puede caminar? No podemos hacer esto... No podemos hacer esto normal. Pues si no le pasa nada. Pero si no le pasa nada, mamá. Se estaba bien. Lo siento. ¿Por qué se ha muerto? ¿Por qué se ha muerto? Te quiero mucho. Te quiero mucho. Qué alegría volver a oírte. No debí ocultarte nada. Quise salvarla. Lo intenté. No hace falta decir nada más. Hostia, esta se me han reventado. Deberías arreglar su cupido. No salve a nuestra hija. Pero tú puedes salvar el mundo. A nuestra hija. Te quiero. ¿Me oyes bien? Para siempre. Te quiero. Ahora. Ve y arregla el mundo. Vale. Igual que tú. Bueno, supongo que la dramática era necesaria. Una fe. Es que estaba reventada. Completar episodio 5, mamá. Sí, me ha dado una puntuación pésima. Pero porque... Porque... O sea... Se me ha caído a todos lados. Has sufrido mucho. Lo desconocía. Pensaba... Que cortó nuestro vínculo a propósito que... Que robó a nuestra hija y huyó. Reparé tu cupido, como me pidió. El limitador funcionará como es debido. Tan solo una cosa. Antes de ponerme a ello... Le eché un buen vistazo al código. Bueno. Alguien lo ha retocado. Eso, la memoria empieza a fallarme. ¿Han reescrito tu código? Reescribir suena exagerado. Digamos que... No es la última versión que cree. Aunque... Gracias a eso... Me reuní por fin con Malingan. Quizá tenemos a nuestra culpable. Morió bajo los escombros... Con nuestra hija aún en su vientre. Su K. Pudo pasar al otro lado. Pero... Su H. Se quedó... Vinculado a nuestra hija. Ah, vale. Ella solo estaba viva... Ella solo estaba viva porque estaba... La hija vinculada. Nadie vería sus constantes. Qué pena que no usara su invento favorito. Nos protegía... A mí y a nuestra hija. Oye, no. Oye, no... No, no. No, no, no. 煮, no, no. No, no. ¡Olé! ¡Mountain Knot conectado! Joder, que hay un montón de huevos ahí Estabilizador, ¿eh? He hecho renta mil historias ¡Oh, Dios mío, no! ¡Volvemos a unirnos! ¡Somos una! ¡Como antes en el útero! ¡Recuerdas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sam dispara! ¡Uf, qué mal rollo! ¡Bien hecho, Sam! ¡No lo tengo yo muy claro! Gracias a ti, X-Knot City por fin está al alcance Y tú, Logna Tu trabajo servirá para que la red viral siga conectada Juntos podríamos conseguir llegar al oeste Vale, Sam Hay algo más que deberías saber Hemos estudiado los datos De cuando te encontraste a esos soldados ¿Soldados? ¿Qué soldados? Teníamos un audio Que no explica exactamente la realidad Pero Los idiomas, los nombres Los términos Y La misión que hemos identificado Todo parece indicar Que estabas en un campo de batalla De hace más de 100 años Ah, vale Cuando la... La primera guerra mundial ¿Cómo que? Ah, vale, 100 Joder, bastante más de bien A lo mejor accediste a otra dimensión O algo así Dadas las incoherencias de tiempo Tal vez fuera una playa Ah, mira No puedo decírtelo con certeza Nunca he visto una playa Que se convierta en un campo de batalla Es la voluntad de quienes habitan las playas Lo que les da forma Puede que Hartman pueda darte otra explicación mejor Es el experto en playas Por desgracia Aún está fuera de la red viral Ahora descansa No te obsesiones Con preguntas Que no podemos responder Sí, porque el bebé El bebé necesita una siesta Yo He necesito una ducha El bebé necesita una siesta Yo no sé Yo no sé cómo literalmente Lo que no haces es llegar Quitarte la ropa esa con espátula Y meterte en el agua Ni dormir ni mierdas La mía es que cómo estoy Buenos días Fin de donación Gracias por tu generoso... Vale, vamos a la ducha Porque madre mía La guarrada Que llevaras encima Sin jabón ni nada No vaya a ser Los X estos es que no valen para nada Las granadas estas no... No sirven Luego de nada Eh, mira Uh, hay que ver cómo está Que bebé está mal Eh, uh, eh Eh, oye, oye, oye ¿Nos quitaron a bebé? Este tío está ahora ya físicamente aquí Episodio 6 Deadman Que es el Quizá recuerdes que te expliqué Que las incubadoras Conectan a los bebés Por la red quiral Con los úteros De sus madres inertes Por eso Los bebés Bridge Son puentes Entre este mundo Y el otro lado Su lugar no está Entre nosotros Ni entre los EV Del más allá Tienen que estar Exactamente Entre medias A la misma distancia De un mundo Que del otro Pero BBB 28 Se acerca Más y más Hacia el mundo De los vivos Hacia ti Es que somos socios Socios? Es una herramienta Es una herramienta No un ser humano Bridge Sí Bebé No Pues dime ¿Qué problema hay? Este útil Esta arma Se está transformando En un ser vivo Está engordando Su actividad cerebral Aumenta Acumula recuerdos BBB 28 Tiene uso de razón Va convirtiéndose en un bebé No parece un problema Es hardware Sam Está fabricado Con un fin No puede cumplir Ese fin Fuera de la cápsula Hay un 70% De riesgo De que haya un error Catastrófico Solo por salir Aunque Da lo mismo Porque a esas alturas Dejará de funcionar En un par de días No funcionará Eso es Ni siquiera con la cápsula Quedará inutilizado ¿Qué hacemos? Reiniciarlo Aunque tendrás que dejármelo Claro Cortaré el cordón Que os une a los dos Y luego efectuaré Una operación Para reconectarlo Al otro lado Es como darle un tirón Para realinearlo Y volver a ponerlo En su sitio Justo entre el mundo De los vivos Y el de los muertos Pero como te he dicho Tendrás que estar Un tiempo Sin él ¿Y va a funcionar? Por supuesto Pero hay una pega La operación Puede borrar Sus recuerdos ¿Borrar? ¿Lo me va a olvidar? Tranquilo El bebé Seguirá funcionando Claro Es que este no Tienes que fiarte De mí Está completamente Alejado de la vida O sea No ve más que literalmente Un atornillador Lo reintentas Y vuelves A empezar Le ha meado El bebé puede mear En cualquier momento Sam Ya volví Sucísimo De mi viaje Por la playa Y ahora tu bebé Va y me deja Hecho un asco ¿Qué hace? Que va tocando la ropa ¿Qué coño hace? Pero ¿Qué coño? Pero Pero vamos a ver ¿Qué coño? Oh oh Aquí nadie puede espiarnos Estamos tú y yo No graban lo que decimos Sin vídeos para que lean los labios Acércate Dai Harman no puede enterarse ¿Entendido? He estado investigando los experimentos con los bebés Oficialmente el gobierno los canceló Al producirse un vacío Que acabó con la vida del presidente En funciones Destruyeron documentos Y se vetó Esto lo habíamos leído Esto lo habíamos leído Pero siguieron Con los experimentos en secreto Por orden directa De la presidenta Strand ¿Préche? Los bebés eran necesarios Para resolver el misterio Del death Strand Ella tenía grandes planes para ellos No los diseñaron solo para detectar EV Quería incorporarlos a la red Kiran Y facilitar los viajes a la playa Pero ninguno de sus planes dio fruto Y ahora los bebés Han caído en manos terroristas ¿Qué pintada hay Harman en esto? Me da miedo averiguarlo No sé cuánto llevaba trabajando para esto Le da igual el agua, eh Ni siquiera sé su nombre ¿Qué como es? Quizá tú sí Ya que os conocéis de antes Ya llevaba la máscara cuando lo conocí Por lo visto se quemó la cara Ya, perdona Los datos que tenemos de entonces Son extremadamente confidenciales Según creo El director es el único que tiene acceso Pero la red Kiran Ofrece una nueva oportunidad Al recopilar datos fragmentados De dominio público por todo el país Quizá sea capaz de reunir más piezas del rompecabezas Tiene este tío ya el contacto humano Tiene este tío tan cerca Súper agresivo Ten cuidado, Sam Nos vigila Vaya, Sam Eres buena gente Lo reconozco Aunque es una buena forma De hacer la colada Arregla a Bebe ¿Vale? Ah, no Eres tú quien lo arreglará No lo conseguiría sin tu ayuda Encontrarás los datos En el terminal de envíos de arriba Cuando estés listo Y ahora voy a tener una tercera ducha Del asco Que da este tío Bueno ¿Puedo personalizar la mochila? No sé si tengo Ah, me había dado una nueva No tengo más Es que no tengo más Mira, estabilizadores Te ayudan a seguir de pies y tropiezas Anda Para intentar recuperar el equilibrio Se activa automáticamente El sistema de control de inclinación Para ayudarte Y si eso No es suficiente Para evitar que te caen Claro I mean O sea, es Básicamente Que es que no cabe ni mierda Puedo fabricar bolsas de granadas Vaya Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro O sea, hay veinte Si, esto es básicamente Te lo consume todo Pero esto Ya, pero Joder, yo que sé ¿Puedo poner más bolsas de granadas? Porque al final No parece que Como siempre Uso un montón de granadas A matarse a Monster Uy, eso es otro bicho Si, si Me ha dado Me ha dado un nuevo bicho El león ese Una nueva figurita A ver que tenemos Aaron Hill Mountain of City Mamá del ángel caído Mountain of City Ya forma parte de la SUCA Logna me ha explicado Que fue un gran malentendido Que alivio Y le habría desaparecido Gracias a esa bomba Te suena raro Pero recuerdas el Odra Deck Del hombro izquierdo de mamá Antes no le daba mucha importancia Pero a mí me dijo Que era un símbolo de expiación Al fin y al cabo Traicionó a Logna Aunque fuera por culpa De acto terrorista Después de eso Se veía a sí misma Como un ángel caído Que jamás podría Reunirse con Logna en el cielo Como ABC Tibú Esa criatura de un ala Que siguió a Abel Cebu Este Egipto En una ocasión Para complicar la vida A Moisés Supongo que mamá Se sentía inspirada Cuando rediseñó su hogar Y cruzó para conseguir A su hija fallecida Este año Aunque supongo Que ella misma Estaba muerta A ver Pero eso era un Wanging Wanging Angel Ahora todo esto Parece cosa del pasado El malentendido Ha quedado resuelto Y las hermanas Vuelven a estar unidas Gracias a ti Y Sambos Mi mamá ha reunido el coraje Para cortar el contón Y enviar a su bebé Al otro lado Donde le corresponde Eso es mejor Para la criaturita Las dos son una Y Angel Cayo Tiene una segunda oportunidad Menos mal Porque no hay nada Que sea totalmente irreparable Eso me gustaría pensar Ah mire Tenemos las Las canciones Bueno Pausa Ah Enlaces puente Esto que era Estos juegos Como que tienes Enlaces puente Ahora ya podemos ver El chip Ah Pero hay que darlo arriba Es otro roboc Vale Consejos vendo Que para mi no tengo Siempre que abro esto Digo lo mismo Vale Estabilizador Comunidades Terroristas sobre La primera expedición A partir de sin problemas Tanto la avanzadilla Como la retaguardia Se dirigen a la costa este En estos momentos No he informado Ningún problema Terroristas Y además Por el momento Pero cuando más lejos Están Mayor es el peligro Hay muchísimos separatistas Ahí fuera Que no quieren saber Nada de las UCA Algunos son más radicales Que otros Pero está claro De qué lado están Parece que fue ayer Cuando se trataba De diferencias ideológicas Con visiones muy profundas A lo sumo Después el Quiralio Empezó a afectar a la gente Convertiendo a los radicales En Demens Las mulas En Gestalt Y el debate En violencia Ahora nos dirigimos Al oeste A su territorio Somos los invasores Que van a quitarle la libertad Nos está esperando Decididos y armados Amelie y los demás No quieren pelea Ella quiere hacerlos Entrar en razón Convencer a los que suban a nosotros Si todas las ciudades Llegan a firmar El país puede surgir Sus sanizas No hay que arrebatar nada Solo queremos saber Que han perdido Ojalá puedan entenderlo Desvalados y vacíos Las siguientes conclusiones Derivan en gran medida De varios testimonios Aunque el consejo Toma esta información Con pinzas Creo que merece la pena Compartirla Los entes balados Siguen un proceso De varios pasos Hasta perseguir a su presa Primero buscan un objetivo Las huellas que dejan Son la prueba de ese comportamiento Una vez detectado Uno de varios entes balados Intenta agarrar el objetivo Y gastar hacia una entidad Mucho más grande Sin embargo Quiero dejar claro Que no se produce un vacío En el momento en el que El gigante y el humano Entran en contacto Sino cuando el humano Se incorpora al cuerpo Del gigante Creemos que se debe A que este es el único lugar En el que hay una antimateria Presente en la entidad Vuelve a decir Que los entes balados Son totalmente diferentes A cualquier criatura del mundo Y que todavía No nos queda mucho Por aprender sobre ellos Aunque hay una cosa Que si está clara Debemos comprenderlos De lo contrario Puede que nunca lleguemos A superar la amenaza existencial Que representan Logna y Marigan ¿Sabéis que soñábamos antes? Con ver que había Detrás de esas nubes Ahí arriba Llevábamos toda la vida Abajo un cielo de Quiralio Nos hemos conocido otra cosa Pero sabemos que Antes el mundo Era mucho más grande Nos lo contaron nuestros padres Eran investigadores Que trabajaban para la NASA Aunque todavía no hay mucha gente Que sepa que es eso Desapareció prácticamente A la vez que el país Y con ella el trabajo De nuestros padres Pero seguimos teniendo sueños Es algo que nos dieron Nuestros padres Y que nadie de nada Podrá arrebatarnos Marigan y yo Nos llamamos así Por un par de cráteres Que formaron unos meteoritos Que impactaron la Tierra Hace 450 millones de años Esos cráteres demuestran Que el planeta Forma parte de algo mayor Que existimos Un universo inmenso Interconectado Nuestros nombres Nos recuerdan Esa verdad fundamental Simbolizan la esperanza De nuestros padres Aunque nuestro aislamiento Sea temporal Por eso nos unimos a Bridges Para volver a unir a la gente Del país Y para volver a vincular A este planeta Con el inmenso universo Que lo rodea Teoristas que están En pasar por mensajeros De Friday y Express Refugio personal Los teoristas han vuelto A desnudados últimamente Te lo has enterado Han entrado y salido A ciudades disfrazados De mensajeros de Friday y Express Si esto sigue así Podríamos enfrentarnos A otro desastre Pero tampoco podemos Cortarles el paso sin más Necesitamos que la gente De Friday siga haciendo Su trabajo Dependemos mucho de ellos Aunque quizás no deberíamos He oído que ahora Transportan armas No tengo ni idea De por qué son tan estúpidos Ir repartiendo mierdas Que matan en un mundo Que matan en un mundo Donde los CV son bombas Los muertos son bombas De relojería Capaces de atraer a los CV Si los teoristas Son una amenaza Y las muras son auténticos Ganan el culo Pero a qué genio Se le ocurrió La escala armandística No es la solución Como todos sabemos A dónde nos llevará Necesitamos armas No herramientas Que puedan neutralizar A los malos Sin matarlos Necesitamos para ayer No podemos impedir Que la gente muera En accidentes O enfermedades No podemos impedir Que muera ni punto Para las muertes evitables Hay que evitarlas Por la violencia No es desagradable Tan como están las cosas Es suicida Por eso quiero fabricar Equipamiento no letal Que impida que uno Y otro se mate Y se ven por delante A muchos más Entrevista preparacionista Los agrángeos del declive El agrángeo del declive Antes era ecologista Meli tenía un gran concepto En la investigación Que les ayudamos mi mujer y yo Sobre el efecto del declive En la vida vegetal Fue ella quien sugirió Que podría ser hipotenciada A la producción agrícola Verás El declive alteró radicalmente El ecosistema de todo el continente Es obvio Ya lo sé Tan obvio como que no podemos Hacer nada para impedirlo Así que tuvimos la idea ¡Uepa! Tuvimos la idea De intentar aprovecharlo Un beneficio propio Para mejorar el medioambiente En vez de emporarlo Eso es más fácil decir Al que hacerlo Pensamos en los cátedres Del vacío Por ejemplo La densidad de quiral local Suele ser más alta En las proximidades Lo que se correlaciona Con un incremento del declive Con tanta exposición Cabe pensar que volverán A ser verdes y frondosos En poco tiempo Por desgracia no es así Ni mucho menos En ellos no crece nada Quizás sea porque el declive Afecta el suelo Pero la verdad es que No tengo ni idea Es uno de los motivos Por lo que mi señora Y yo estábamos Investigando todo esto Pero tengo que decir Para que conste Que ni se nos había ocurrido Usar el declive Para cultivar comida Esa fue idea de Mary Así que hay que reconocérsela Alright Vale Pues creo que lo voy a dejar aquí Porque prefiero dejarlo aquí Y ya Soy de los ministros Esto no Pues puedes solicitar Pero vaya Vamos a dejarlo aquí Porque ya llevo una hora Y tengo partida al final Así que eso Un saludo Y hasta la próxima Adiós